Aquí a Juber Martínez Mosquera, en la categoría de 17 a 24 años, triunfando justamente aquí, pasando en la primera posición, es el corredor del departamento de Antioquia. Y esta caída que fue espectacular, iniciándose la competencia en la propia rampa de lanzamiento, esa caída de cuatro corredores. Cuatro deportistas implicados en una misma caída y sin empezar a dar el primer pedalazo. Ahí se ven involucrados estos cuatro deportistas. De las que es espectacular que ha tenido esta valida, si ves, la caída en la propia zona de lanzamiento. Yo creo que si vamos a hacer un resumen general de lo que ha pasado en esta semifinal, nos sorprende, por ejemplo, que el campeón olímpico, el medallista olímpico, que no haya podido ratificar en la semifinal el favoritismo que ha tenido. Ayer una caída lo sacó de la gran final y hoy fue el... Nacho Salazar. El deportista Ignacio Salazar, pero fue básicamente el desarrollo deportivo de otro deportista el que lo sacó de carrera y le impidió ser el primero en su manga. Como vamos a la grande final, digamos que llegan los banderes arenas, Nacho Salazar ocupó la segunda posición. Es el hijo de Arturo Salazar, una de las grandes estrellas que tuvo el ciclismo colombiano en la década de los 60. Arturo Salazar, apodado al brujo, perió con Martín Cochise Rodríguez, con Pablo Hernández, el corredor de Suezca, pero radicado regularmente aquí en la ciudad de Pereira y luego se fue en los Estados Unidos, con Rubén Darío Gómez, que en paz descanse. Ese Arturo Salazar se dio candela con estos hombres. Y su hijo Nacho Salazar desde muchos años atrás. Es la bandera también del departamento de Antioquia y ha ganado. No ha podido Salazar llegar a ser de las vedettes al estilo Jiménez, al estilo Carlos Mario Quendo, pero es un hombre muy importante en el ciclismo colombiano. Vamos a hacer una pausa y volveremos con las grandes finales ya. Se prepara todo el mundo.